¡Gracias, señor Abraham! ¡Hola, Bert! ¡Hola! ¡Hace calor, eh! ¡Mucho calor! ¡Hola, Joss! ¡Hola, Bert! ¡Buenas galletas! Ya lo creo, te las cargaré en cuenta. Te las cargas a él y no a mí, ¿eh? Traigo una lista de lo que necesitamos... ¡Déjame tranquilo! Te dije que me dejaras. Quiero una botella de vino, Bert. El doctor me recomendó que lo tomaras, ¿sabes? No tengo del que a ti te gusta, Luke. Quizá otro día. ¿Luke? Ya oíste lo que te dijo, querido Ben. Volverás otro día. Usted no me gusta que las mujeres me den órdenes, ¿eh? ¿Crees que soy idiota? ¿Acaso no tengo ojos en la cara? La tomaré yo mismo. Espera un momento, Luke. Vete de aquí. Luke. ¡Hoss y yo vamos a desayunarnos ahora! ¿Por qué no nos acompañas? No quiero que los Catwise se metan conmigo. No me gustan ustedes. ¿Han oído? Yo no voy a consentir esto, Luke. Con que vete de aquí. Luke, mi vida, no quiero que te pase nada. ¿Creen que le voy a hacer caso a un tendero estúpido? ¿O a estos engreídos Catwise? ¡No tengo que obedecerles! Por favor, Luke, vámonos. Siempre he tenido deseos de matar a un Catwise. Luke, mi vida, contéstame, Luke. ¿Cómo pasó esto? Temo que ya no necesita al médico. Ha estado bebiendo durante toda la semana el guasile. Estaba medio loco. Ben no lo pudo evitar. Luke Grayson se estaba buscando a esto. Es posible. Qué lástima que acabara así. Antes era un buen hombre. Tenía que ser usted, Ben Carly. Tenía que ser usted. Muy bien. wart. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Es este Luke Grayson? ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, creo que podemos darle habitación y comida gratis, ¿no? ¡Pero ese muchacho no se puede dejar aquí! ¡No es un criminal! ¡Es un muchacho de 16 años! ¡Con un gran deseo de ser un asesino! ¡Ven! ¡No ve usted acaso que si el chico le llega a disparar! ¡Estaría usted también ahora enterrado como Luke Grayson! Así es, papá. El que nace asesino lo es ya desde el momento en que abre los ojos. Él no es un asesino, sino un infeliz muchacho lleno de miedo. Además, ya le quitaron el arma, ¿verdad? Y yo me pienso encargar de que no consiga otra. Cuando venga el juez decidirá qué va a hacerse con el muchacho. Pero, mientras el chico no puede... No puede quedarse ahí, llenándose más y más de odio y de dolor. Por favor, no le conviene. Ben, ¿qué debo hacer yo? ¿Tomarle de la mano y decirle que los niñitos buenos no matan a nadie y luego dejarlo suelto otra vez? Vengo a buscar a Todd. ¿Cómo? Aguarda, Dayane. Yo debo cuidar de él, ¿no es cierto? ¿Quién si no se ocuparía de él? Es el hijo de Luke Grayson. Y yo era la única persona que estimaba a Luke, así que tengo derecho a cuidar a Todd. Dayane, aquí no se trata de quién fuera el padre del chico, solo se trata de que... Bueno, él está nervioso y... Es peligroso que ande suelto así. Yo le daré un buen hogar. Seré una buena madre. ¿Dónde? En la cantina. Lloyd, por Dios. Esto no es con usted, Carly. Digan lo que digan de mí como mujer. Ese muchacho necesita mucho cariño, ¿no lo entienden? Y necesita comprensión. Lo lamento, Dayane, pero no te dejaré llevártelo de aquí. ¿Puedo ir a verlo? Claro, naturalmente. Pasa por aquí. Todd. ¿Qué quiere usted? Pues, te traje estas cosas. Eran de tu padre. Un reloj de oro y su cadena. ¿Lo recuerdas? Y tres dólares de plata. Eso era todo. Pero debía tener más. Él me escribió y... ¿Y qué fue lo que te dijo tú? Dijo que me regalaría un caballo. Que íbamos a hacer una casa y a comprar luego una finca. Sí, ya sé. Él no le contaría nunca esas cosas. Usted no las sabe. Desde luego, es verdad. Y con solo... Tres dólares no iba a enviar él por mí. No lo haría, ¿no es verdad? Bueno, ya él no existe. Ya no importa. Claro que sí importa. Pero usted no significó nada para él. Eso sí, yo lo sé. Yo no sé lo que signifique para él. Pero sí sé lo que él significó para mí. Dayan. ¿Hay algo en lo que yo pueda ayudar? ¿Qué le pasa a Carright? ¿Le remuerde la conciencia ahora? Oh, Dayan, no hable usted así. Papá solo quiere... No me importa lo que él quiera. ¿Qué sabe él de lo que yo siento? ¿Qué saben de sentimientos ustedes dos, Carright? Tienen todo lo que puedan desear. Y en su vida no hay lugar para sentimientos. Roy, yo no voy a dejar a ese muchacho aquí. Yo sé lo que usted piensa, pero se equivoca. Usted no le debe nada a ese muchacho. Y si es que yo necesito hacerlo, ¿eh? Roy, usted y yo hemos vivido mucho, pero no lo suficiente como para matar a un hombre y olvidarlo luego. Aunque se mereciera la muerte. Ya lo sé, Ben. Tampoco a mí me gusta dejar aquí a ese chico. ¿Pero qué quiere? ¿Que se lo entregue a Dayan? No. Que me lo entregue a mí. ¿A ti? ¿Pero acaso ya has olvidado lo que sucedió en el cementerio? Oz, es un chiquillo asustado que después de viajar tanto encuentra a su padre muerto. Se encuentra confundido, adolorido, solo. Si alguien no le brinda ayuda a tiempo, será como su padre o peor. ¿Y quién sabe lo que le sucederá? Papá, si nos los entregan, ¿a dónde lo llevaremos? Lo llevaremos a casa. Respirará aire puro. Allí montará caballo y... Oz, ¿acaso no conozco yo a los muchachos? Oh, claro que sí, papá. Pero olvidas cuánto te odia. Ahora él cree que me odia. Pero si se queda aquí encerrado como un criminal, llegará a convencerse. Entréguemelo, Roy. Ben, yo respeto mucho su buen juicio, pero esta vez usted se equivoca. Si aún así se lo entregara, usted sería responsable de todo lo que él hiciera. Yo acepto esa responsabilidad. ¿Pero crees que podremos manejarlo solos? Adam y Joe aún no han vuelto. Yo no sé si debieras hacer... Nos la arreglaremos tú y yo. Va en libertad condicional tan solo. Y a la primera que haga tiene usted la obligación de devolvérmelo enseguida. ¿Comprende, Ben? Sí, sí, perfectamente. No sucederá nada. Espero que tú sepas lo que haces. También yo. ¿Puedo entrar? ¿No llama usted a las puertas? Oh, eso depende. Los de su clase no lo hacen. ¿Y cuál es mi clase? Le he visto a usted en todos los sitios en que he estado yo entre Virginia City y México. En todos ellos. Tal vez tuviera otra cara y otro modo de vestir, pero sí los mismos ojos calculadores. El mismo andar y el mismo Edora, asesino. Bueno, ya que nos entendemos, vamos a beber. Tiene usted una bonita habitación. Tiene muy buen gusto. Usted no subió aquí a hablar de mi buen o mal gusto, ¿verdad que no? He podido subir a eso. Esto es tan solo una, solo una visita. Tenemos poco tiempo para hablarlos de nuestra calaña. No podemos ni hablar de nuestros sentimientos. ¿Sentimientos? Esos ya no puedo ni tenerlos. ¿No? ¿Por qué guarda aún esto? Démelo. Solo esto me queda. Eso. Y también el chico. No puede olvidar a ese muchacho. Ya no me importa. Ahora sé que hay quien lo cuide. El hombre que mató a su padre. El chico es valiente. ¿Cree que soportará bien la caridad de Ben Cartwright? Vamos, acéptelo. Un día tratará de matarlo. Y lo matarán a él entonces o después. Yo no sé qué hacer por él. No me quiere ver. Tal vez porque ya usted demostró quién es. ¿Qué quiere decir? Yo fui al entierro y usted no impidió lo que él intentó hacer. No soy responsable de lo que él quiera hacer. Es posible. Pero usted quería que él disparara. ¿No es verdad? Bueno, ¿y qué menos puedo desear? Al fin y al cabo, Luke y yo... Se amaban. Es conmovedor, la verdad, sí. Pero no hablo de eso. Hablo de matar a Ben Cartwright. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Por un precio, siempre estoy dispuesto a matar. ¿Y cree usted que yo tengo dinero? Usted quizá no, pero el chico sí. En el viaje acá me habló de su padre. Ese chico heredará bastante dinero. Yo nunca llegaría a eso. Aunque quisiera haber muerto a Cartwright, no alquilaría a un matón como usted. Creo que no lo haría. ¿Para qué? El chico lo hará, ¿no? Llévenle dulces cuando vaya a verlo a la cárcel. Piénselo. Cuando me necesite, avísame. ¿Has visto alguna vez un paisaje más lindo? ¿Ha ido usted a Boston? No, nunca he ido. ¿Cómo sabe que no hay paisajes más lindos allá? Ah, sí, es cierto, Todd. Nunca se me ocurrió eso. Hay tantas cosas que nunca se le ocurrieron. Sí. Es verdad, tienes razón en eso, chico. ¿Quieres montar un rato ahora, Todd? ¿A qué diablo sacaría con eso? Vamos. Escucha, un vaquero no es solo el que huele como tal o el que usa botas. Bien, primero siempre se monta uno por el lado izquierdo. Se le acerca uno con calma para no asustarlo. Prueba a ver. Anda. Por el lado izquierdo. Vamos, muchachos. ¿Cuándo vas a entender que solo estamos tratando de ayudarte? ¿A ayudarme? ¿Cree que yo quiero montarme sobre ese saco de huesos? No me importa si quieres montarte o no. Te vas a montar. ¿A usted obligarme? Claro que puedo obligarte. Ey, 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 ¿qué pasa aquí? Papá, yo no sé. He intentado todo con este chico. Y no consigo agradarle con nada. ¿Eh? ¿Qué es lo que te pasa, hijo? Oiga, yo vine aquí porque el alguacil me obligó, no porque yo quisiera. Escúchame, Todd. Todd, tú estás en la Ponderosa como un invitado, no como un preso. Recuérdalo, hijo. Hola, Ben. Hola, Huss. ¿Cómo está usted, Roy? ¿Y el pueblo cómo está? Con mucho calor. ¿Cómo les va a ustedes con el jovencito? Oh, muy bien, Roy. Todo va saliendo perfectamente. Vamos a convertir a Todd en un ranchero. Ben, he estado pensando que yo no podía entregarle así a este muchacho. Pero yo dije que asumía toda responsabilidad. Sí, pero aún así, él tiene que estar bajo mi custodia. ¿Dónde le han puesto a dormir? Pues, la mayor parte de mis vaqueros están con Joe y Adam y pensé que él podía usar la habitación del primer capataz, Roy. Parece seguro, excepto por esa ventana de atrás. Usted la ve desde su habitación, ¿no? Pero espere, Roy. Esta es una habitación, no una celda. Él tiene que estar seguro. Y, Ben, póngale un candado a la puerta cuando él se acueste. Ahora debo irme al pueblo. Roy, ya es hora de comer. ¿Quiere comer con nosotros? Me gustaría, Huss, pero debo regresar. Lamento llegar tarde, papá, pero... Todd no podía decidir si tenía deseos de comer o no. Pues mira, Todd, eso nunca me ocurrió con Huss cuando tenía tu edad, ni desde entonces. ¿Sabes una cosa, Huss? Esta carne es de lo mejor que hemos comido. Y la salsa parece buena. Esto es una tontería, muchacho. Si tienes hambre, ¿por qué no te sientas? ¿Cree usted que yo voy a comer con el hombre que mató a mi padre? No, solo queremos ayudarte, pero es que no lo comprendes. No quiero deberles favores. No le temo a usted ni a cualquier otro Cartwright. Y no piensen que les voy a obedecer. Ya dije que no quiero comer y no lo haré. Oh, no te preocupes por él. Hiciste cuanto podía. Ese pobre chico ha sufrido tanto hoy. Es probable que no haya comido nada. Tal vez no desayunó. Pero se propone odiarnos a muerte, ¿verdad? Y eso solo hace. Bien. Él nunca dijo que quisiera venir. Sí, hijo, escucha. Supón que me hubiera matado Luke. ¿Querrías tú comer o hablar con Luke Grayson? ¿Querrías tú comer o hablar con Luke Grayson? No. No había pensado en eso, papá. Paz. Llévale comida a su cuarto. Tiene que comer. Sí. No te sorprendas si el muchacho me muerde. Papá pensó que quizá querrías comer aquí. Te traje esto. Pues puede llevárselo otra vez. Dije que no quería nada de los Cartwright. Oye, Todd. Aunque uno se enfade mucho por algo, el estómago no olvida comer nunca. ¿Quiere hacerme comer eso? No. No, eso no. Yo no te pienso obligar. Mi padre no quiere que tú sientas hambre y no tengas comida. Por eso me envió aquí. Yo no le importo un bledo a su padre. Todd. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué lo digo? Porque es la verdad. Por eso. Él es un mentiroso. Escucha, muchacho. Escúcheme usted. No sé cómo diablo se les ocurrió que puedo interesarme en montar a caballo y... y verán que no van a lograrlo. Y no voy a dejarme decir invitado. Yo no soy bobo. ¿Me entiende usted? No comprende. Él te considera un invitado nuestro. ¿De veras? Acostumbran siempre a encerrarlos con candados. Ahí tiene la comida. Lléveselo a su padre y dígale que no quiero más favores suyos. Lléveselo a su padre y dígale que no quiero más. Lléveselo a su padre y dígale que no quiero más. Lléveselo a su padre y dígale que no quiero más. Lléveselo a su padre y dígale que no quiero más. Lléveselo a su padre y dígale que no quiero más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es? ¿Un revólver, eso? Todd, escúchame. ¡No se acerque! ¡No se acerque a usted! ¡No se acerque! Todd, dame eso. ¡No! ¡Dod! ¡Papá! ¿Qué sucedió? ¿Qué te pasa? Todd tomó un revólver descargado del escritorio. Trató de matarme. ¿Eso hizo? ¡Eso chico estúpido! ¿Dónde está? Salió para afuera. Probablemente está escondido. Como un animal asustado esperando que salgamos armados a perseguirlo. Papá, ¿no vas a dejarlo así suelto? No, no voy a dejarlo así. Pero tampoco voy a perseguirlo. Trató de asesinarte. No tenía balas. Sí, pero eso él no lo sabía. ¿Hasta dónde piensas llegar en este asunto? ¡Vas espera! Ni esperar, ni esperar, después de todo lo que has hecho por él. ¿Has pensado en lo que le hice yo a él? El alguacil me lo confió. Debo avisarle pronto. Aunque no me gusta hacerlo. Debo decirle a él lo que pasó. Se habrá llevado un caballo e irá ya camino de San Francisco, tal vez. No puede ir lejos. Él no sabe montar, ¿no es cierto? Quizá disimulara delante de nosotros, papá. Bueno, es posible. Creo que tratará de volver a Virginia City. Si vuelve, lo hallaremos allí. Pero no voy a perseguirlo. Al menos no esta noche. Acostémonos ahora. Iremos a ver al alguacil por la mañana. Estás de allá, Diane. Anda, vete a acostar. ¿Acostarme? No duermo desde que él murió. Tienes que seguir viviendo. Sí. Eso es lo peor. Vivir. Eso. Y solo pensar en el día y noche. Diane, tú querías a Luke. Claro. Qué gracioso. Que me enamorara yo así de Luke Grayson. No era gran cosa. Sin trabajo. Siempre en pelea. Siempre borracho. Yo no le importaba un bledo a él. ¿Verdad que es gracioso? ¿No te ríes ahora? No. No tengo ganas. Aún me parece verlo, Charlie. Al verlo por la calle, todas se volvían a admirarlo por su gran figura. También yo lo hacía. Lo seguía con la vista por todos los sitios, Charlie. Tan alto. Y al sonreír. Era tan guapo. Yo nunca dejé de admirarlo, creo. ¿Te sirvo otro whisky? Sí, sírvelo. Es mejor beber que dormir. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿No tiene para la venta alguno? Hijo mío, oye esto No le vendería al hijo del Luke Ni medio revólver Aunque ofreciera lo que ofreciera por él Así que vete de aquí Olvídate de eso ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, Charles Todd, ¿qué haces tú ahí? Métase en lo que le importa y déjeme a mí Todd, ¿qué te ha pasado? Traté de matar a Ben Cartwright Oh, Todd, irás de nuevo a la cárcel Que hagan lo que sea conmigo No podemos quedarnos aquí hablando Nos verán Ven arriba Ese chico viene de mala semilla Aún en sus buenos tiempos Luke daba señales de lo que iba a ser Y ese muchacho es una astilla del mismo palo ¿Sabe a dónde fue? Bueno, creo que vino para acá Buscaré dos comisarios y... Quiero que me acompañen ustedes Ven Busquemos... ¿Qué te ha pasado? El hijo de Luke Grayson quería comprarme un revólver Yo me negué a vendérselo y él me dio con el mango de un hacha ¿No crees que debería examinarte un médico? Me sentí algo atontado por unos minutos y no podía hacer nada Aunque lo vi tomar un revólver, estaba paralizado Tomó un revólver Así es Y lo cargó con balas Supo cómo cargarlo Ben, llévelo usted al médico Josh me acompañará, ¿eh? Está bien Y Ben No se trata de un chico de 16 años Sino del hijo de Luke Grayson Con un revólver cargado Está bien, Roy Te pregunté dónde obtuviste el revólver Ya le dije que lo encontré y eso es todo Bien, ¿y qué piensas hacer con él? Matar a Ben Cartwright ¿Qué otra cosa puedo hacer? Escucha Yo quiero verlo muerto tanto como tú ¿Pero qué haría un chiquillo como tú contra todo un hombre? Necesito un tiro tan solo ¿Y tú no entiendes que te harán ellos mil pedazos en cuanto logren verte? ¿Qué vas a hacer ahora? Irme de aquí enseguida No, Todd, aguarda Hay otra forma Oiga, ¿de qué habla usted? Si yo te ayudo ¿Me prometerás tú irte de Virginia City y no volver aquí nunca más? ¿Cómo puedes ayudarme? Esto es un giro del banco de la ciudad de San Francisco 500 dólares Si yo lo firmo, lo cobrará quien lo presente De hecho, tenía razón Tenía razón, ¿verdad? ¿Pero respecto a qué? Este es mi padre y quiso engañarme, ¿no es verdad? ¿Cómo? ¿Engañarte yo? Estoy tratando de ayudarte Oiga, si mi padre le dio ese dinero, quédese con él Que yo no lo quiero Quizá tú no lo necesites Pero yo sí Deja ese revólver Estoy de tu lado ¿Verdad, Diane? ¿Qué hace usted aquí? Le dije que usted iba a necesitarme Me necesita ahora Y tú robaste ese revólver El alguacil lo sabe y viene a buscarme Él debe irse pronto de aquí Que se vaya a San Francisco ¿Quiere ir usted con él? Sí, creo que sí Pero por dinero, ¿eh? Por 500 dólares Yo oí su conversación No seré yo educado, es posible Pero así logro averiguar las cosas Endose ese giro y yo lo sacaré de aquí Solo una cosa No trate de cobrarlo hasta llegar a San Francisco No tengo prisa ¿Qué hace usted? Yo no quiero favores Y sé que mi padre no miraría a nadie como usted Escucha, Todd Haz lo que te dicen O le avisaré al alguacil Cámbieme esto Vamos, 500 Oiga, eso es mucho Usted los tiene Con que dése prisa y cámbielo Yo nunca había visto un cheque como este Señor Carrite Sí, Charlie ¿Quiere ver si esto es bueno? Sí, ¿qué es? Algo de un banco Usted sabe mucho de estas cosas Mírelo usted No tiene que mirarlo, es bueno Creo que se lo ha dado Diane Jordan ¿Por qué se lo dio? Yo creo que eso no le importa, Carrite Esto es por algo de Todd, ¿no es cierto? No se meta, Carrite Se lo dije antes ¿Dónde está Todd? Oiga, deme mi dinero ¿Dónde está el muchacho? Yo detesto que me sujeten, ¿sabe? Y no crea que va a robarme, ¿me oyó? Si averiguo que esto le pertenece Lo recobrará Pero antes hablaré con Diane sobre esto ¡Ven! Por aquí Diane ¿Está usted ahí, Diane? Soy Ben Carrite Entre, está abierto Creo que esto es suyo, ¿no? ¿Dónde lo encontró? Se lo quité a un matón Que llegó hace poco al pueblo Trató de cambiarlo abajo ¿Trató de cambiarlo? ¿Y qué le importa eso a usted? ¿Qué tallos se lo debía? Quizá me hizo algún favor ¿Se lo hizo? O iba a hacérselo ahora Quizá iba a matarme Era dinero de Luke Y Luke se lo debía a Applin Diane, Luke nunca tuvo un centavo últimamente No trate de engañarse Salga de aquí No tengo que aguantar lo que usted diga de Luke Usted lo mató, ¿no le basta? ¿Cree que el pueblo entero no sabe que usted mantenía a Luke? Que a usted le compraba ropa, comida Y hasta le daba dinero para beber Y él ni siquiera la miraba a usted, Diane Eso no es cierto Yo sé que Luke Me quería mucho Oh, sí ¿Cree que él era capaz de querer a alguien? De pensar en alguien que no fuera él mismo? ¡Cállese! ¡No quiero oírle decir esas cosas! ¡No quiero oírle! ¡No quiero oírle! Diane Usted sabe bien que es cierto Siga tratando de engañarse a sí mismo A ver, ¿y el muchacho? Aquí estoy, Cartwright Es fácil decir esas cosas de un muerto que no puede defenderse Todd, guarde ese revólver Lo guardaré cuando yo quiera Esta vez no voy a fallar Esta vez sé que está cargado Todd no aguarda Todd, espera Él mató a mi padre, lo olvida usted No, no lo olvido Pero todo lo que él dijo de tu padre es cierto No, todo es mentira, lo sé No, Todd, no es mentira Yo conocí a tu padre mejor que nadie en el mundo Él no servía para nada Según Ben Carrey lo dijo No servía, no, Todd No, eso no es cierto Él me mandó dinero para que viniera a verle Él nunca te mandó un centavo Él se bebió todo lo que yo le di Y nunca te mandó nada, oye El dinero que yo le di hace un rato a Frank Apley me pertenecía El dinero, el cheque que recibías mensualmente para pagar la escuela Te lo mandaba yo Yo te envié dinero con qué volver aquí Es que tú no comprendes Lo hice a ver si, si viendo a su hijo yo hacía un hombre mejor de él No comprendo si, si fue un hombre según usted dice ¿Cómo podía quererlo? Estaba enamorada de él Lo que hice desde el primer momento en que lo vi Dame el volto Quiero recordarlo como el hombre que yo quería que fuera De veras yo lo amaba Sería un cualquiera Un canalla Pero lo amaba Lo que hice Papá, ¿estás bien? Charlie nos dijo lo que pasó. Sí, estoy bien, House. Y el muchacho ya está tranquilo. Tendré que llevármelo, ven. Robó un revólver. ¿De veras? Está descargado. ¿Valdría la pena de hacer por esto... desgraciadas a dos personas? No, creo que no vale la pena. Oh, Roger. En cuanto a nuestro caballo, no se preocupe. Él no lo robó. Yo se lo regalé. ¿No es cierto, House? Sí, sí, es cierto. Roy, dígale que vaya a hacernos una visita. Y que lleve a su nueva mamá. Yo,uru, Edu, no lo robó. Homero This has been a color presentation of the NBC Television Network.